A veces me pregunto si en verdad Hay algo que nos diferencia entre fronteras A veces me pregunto en realidad Si haber nacido al sur del norte tanto nos aleja Será la misma luna que igual ya Las mismas esperanzas que nos llevan a soñar Me temo que no hay nada diferente Es cosa de la gente, somos uno y nada más Ay, ¿qué será? Que a veces nos perdemos Si somos ríos, que vamos a un mismo mar ¿Qué será? Que a veces nos perdemos Si somos ríos, que vamos a un mismo mar Será que poco a poco nuestras voces se podrán juntar Será que por amor nuestras barreras caerán Tal vez a son de una guitarra, el canto de una gaita, el ritmo de un tambor Tendremos una misma tierra, el mismo corazón Tendremos una misma tierra, el mismo corazón Será la misma luna que igual ya Las mismas esperanzas que nos llevan a soñar Me temo que no hay nada diferente Es cosa de la gente, somos uno y nada más Ay, ¿qué será? Que a veces nos perdemos Si somos ríos, que vamos a un mismo mar Ay, ¿qué será? Que a veces nos perdemos Si somos ríos, que vamos a un mismo mar Será que poco a poco nuestras voces se podrán juntar Será que por amor nuestras barreras caerán Tal vez al son de una guitarra, el canto de una gaita, el ritmo de un tambor Tendremos una misma tierra, el mismo corazón Será que poco a poco nuestras voces se podrán juntar Será que por amor nuestras barreras caerán Tal vez al son de una guitarra, el canto de una gaita, el ritmo de un tambor Tendremos una misma tierra, el mismo corazón Tendremos una misma tierra, el mismo corazón Tendremos una misma tierra, el mismo corazón ¡Gracias!